Bienvenidos hermanos, que la paz de Dios reine en sus corazones. Espero que tengamos una bendecida semana, espero que todos estemos gozando de la presencia de Dios y espero que usted me envíe sus comentarios. Mire, yo estoy haciendo un trabajo sutil, delicado, tratando de derribar fortalezas que había sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente la religión, la tradición, la ignorancia, etc. Ahora estoy iniciando un estudio, todavía no estoy listo para compartírselo, apenas estoy trabajando, pero estoy trabajando un tema emocionante a través siempre del tema de los pactos para poder dirimir ciertas dudas que a veces nos confunden en la palabra. Recuerde que mi tema es, la palabra es una sola, un solo autor, el Espíritu Santo. Pero yo quisiera pedirle un favor, yo quisiera rogarle de forma particular sus comentarios. Quiero saber si el mensaje está llegando a su corazón y si en realidad está moviendo allá adentro, en el corazón, reacciones, consecuencias acerca de este tema del nuevo pacto. El juramento de Dios que es irrevocable, que es irreversible, el amor de Dios que es ilimitado e incondicional, el pacto que Dios nos ha abierto, el acceso que nos abre para entrar a orar con el Padre con plena libertad. Entonces yo quisiera que usted sea tan amable y me dé sus comentarios para que yo pueda orientarme hacia donde continúe nuestro camino. Bueno, luego, número dos, tengo un anuncio. Ya lo dije antes, pero en estos dos, tres días que le quedan a la semana, debo repetirlo. A partir del mes de noviembre, es decir, a partir del lunes, que es dos de noviembre, usted puede entrar a la página de Iglesia del Shaddai Guatemala o también puede ir a Facebook o también a YouTube y ahí va a encontrar un formulario. En ese formulario lo que se le pide es muy sencillo. Lo básico es su nombre y que nos dé su correo electrónico. A lo mejor le podemos pedir el teléfono para mandarle por WhatsApp el devocional de la mañana. Pero ese formulario nos va a servir a nosotros para poder dar a usted un sitio, una dirección, lo que se llama un link, para que usted se inscriba y participe. Perdón, no para que se inscriba, porque se inscribe en el formulario, no. Una vez inscrito, le damos ese link para que usted pueda entrar una vez a la semana al discipulado que vamos a tener en vivo. Es un discipulado virtual, yo le comité, porque tenemos solicitudes de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Colombia, de España. Entonces es un discipulado virtual para poderlo abrir a todos aquellos que lo deseen. Por el otro lado, ya se están relajando las medidas. Escuché que ya una iglesia ya abrió el domingo pasado. Escucho que otras iglesias están preparando sus protocolos para abrir en enero. Entonces, en su momento, esa reunión en vivo del discipulado aquí en la ciudad de Guatemala, pues va a ser en persona y también la vamos a transmitir por los medios. Pero por el momento, no sabemos exactamente de qué nos depara noviembre y diciembre y tenemos que comenzar. Así que usted puede inscribirse. Una hermana amorosa me preguntaba, ¿puedo yo entrar? Yo solo saqué sexto grado de primaria. Otro hermano me preguntaba, ¿puedo yo participar? Vivo en México. La respuesta para todos es sí. Apóntese, participe, gócese la palabra de Dios. Yo tengo un compromiso. Mira lo que me propuse. Me propuse una cosa interesantísima, aparte que está apoyada científicamente. 60 semanas para transformar nuestra mente. 60 semanas para que la palabra implantada pueda salvar nuestras almas. 60 semanas vamos a trabajar. Usted me dirá, ¿y se va a terminar en 60 semanas? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que estoy haciendo un currículum de 60 semanas, un sílabus de 60 semanas para tener 60 lecciones en las cuales vayamos creciendo en un discipulado que califico yo de radical. Algo para que preparemos a la novia. Algo para que nosotros estemos listos, santificados, entregados a Dios y conociendo lo que proviene del conocimiento por revelación. Pidiéndole a Dios ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Luego este discipulado va a progresar. Mire, sin duda los discípulos, todos los que estemos apuntados, más tarde o más temprano nos encontramos con las verdades de la palabra. Por ejemplo, ¿verdad? La palabra que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. Mateo 28, 19. Entonces, pronto nos vamos a dar cuenta de que necesitamos comenzar nosotros mismos a disipular a otros, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y ahí yo ya le dirigiré a un segundo punto. Un segundo, ¿qué le diría yo? Un segundo nivel. La persona que quiere permanecer en el discipulado, gloria a Dios, bienvenido. Pero el que ya quiera crecer, nosotros ya estamos preparando una carrera de teología dinámica en la Universidad de San Pablo. Entonces, la persona que dice, yo ya quiero ser líder, podrá estudiar un diplomado. Y si quiere avanzar más arriba, podrá sacar un profesorado en teología. Y si quiere seguir adelante, podrá terminar una licenciatura en teología bíblica. Una cosa maravillosa. Mire, estamos haciendo un pensum precioso, dinámico, práctico, para que cada uno de nosotros pueda entender la palabra con el objetivo de predicarla, de enseñarla y de bendecir a otros. ¿De qué se trata, en última instancia, el discipulado? Bueno, igual que Cristo, igual que el discipulado de Cristo. Eran 12. Y usted se recuerda cómo los números van ampliando, los 70, los 120, los 500, los 3000, usted sabe. Y esto en todas partes del mundo hispano parlante. Esa es mi ambición. Mi deseo y mi sueño es que enseñemos la palabra con el objetivo de comprenderla, aplicarla en nuestra vida y poderla dar a otros. Bueno, hoy pasamos a lo que yo le había ofrecido, que es el libro de Efesios. Quisiera que leyéramos los dos primeros capítulos. Ojalá que usted ya lo haya hecho, pero los vamos a leer juntos ahora. Las salutaciones siempre son maravillosas. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Yo le recomiendo, ya lo dije el otro día, pero voy a repetirlo. Yo le recomiendo que le ponga mucha atención siempre a las salutaciones, porque las salutaciones nos revelan a quién va el mensaje. Aquí está clarísimo. Dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Entonces le está escribiendo a creyentes. No le está escribiendo a judíos, no le está escribiendo a perdidos, les está escribiendo a creyentes. Bueno, entramos al texto. Ah, y la salutación tan linda. Oiga, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor ya nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. No dice que tal vez nos va a bendecir. No, no, no. Lo está bendiciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hemos hablado todavía, ¿verdad?, de los tres noches y tres días, pero el Señor Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre y nos llevó con Él. Y estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Entonces, estos son hechos. Como diría Watchman, estas son realidades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No algunas, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto viene a aseverar, a reiterar, a confirmar lo que yo le decía. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios no nos ama por lo que nosotros somos, hacemos o nos comportamos. Dios nos ama porque Él es amor. Y nos amó, dice, mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Yo quería leerle estos dos capítulos, porque estos dos capítulos prácticamente son como una breve resumen, una breve pausa, una recapitulación de las verdades que hemos venido nosotros conversando. Entonces, dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora escuche esto. Según el puro afecto de su voluntad. ¿No le parece emocionante? Así le decía yo. Es que Dios es amor. Entonces, es su naturaleza, es su vida, es su expresión natural, el amor. Y dice de esa manera que nos hizo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia es favor inmerecido. No es porque hicimos algo o porque no hicimos algo. Es por su gracia, es por su amor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántas personas tienen eso que llamo complejo de inferioridad? Es que yo no puedo acercarme a Dios. Es que cómo va a ser. Es que yo tengo este problema y tengo el otro. En lugar de darse cuenta que es exactamente al revés. Ya somos aceptos en el amado. Fíjese el ejemplo que le voy a dar natural, naturalísimo. Asuma que yo tengo un problema grande. Por supuesto que yo ya estoy muy grande de edad y ya no tengo mis papás. Ya los dos se fueron con el Señor. Pero asumamos que yo era un joven y tenía un problema. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera ido con mi papá a consultarle, a pedirle ayuda para salir del problema. Muchísimos lo hacen. Así es. Entonces, si yo tuviera un problema, no diría, ay, como estoy con el problema, no puedo ir a ver a mi papá. Como tengo este problema, le voy a molestar. Mejor no. Entonces, no, me quedo aquí. No, no, no. Todo lo contrario. Es mi papá. Yo hubiese ido a buscarle, mire, papá, este es el problema que tengo. Y sabe qué hubiera dicho él. ¿Cómo te ayudo? Inmediatamente cualquiera de nosotros, ahora que yo soy padre de familia, si un hijo mío viniera con un problema, yo salto inmediatamente para ver cómo puedo ayudar. Es algo natural. Si nosotros, que somos hombres malos, damos buenas respuestas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor que es amor ilimitado, incondicional? Piensa en eso. Entonces dice, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios mío, mire qué maravilla. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Se recuerda cuando estábamos en el devocional leyendo el libro de Santiago, la carta de Santiago. Es el que necesite sabiduría, que se la pida Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Me parece maravilloso que nos dé la redención, que nos haga aceptos en el amado, que nos adopte como hijos y que además nos haga sobreabundar para con nosotros la sabiduría y la inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es precioso, esto es algo precioso que Pablo revela aquí. Este es el conocimiento por revelación. Mire lo que dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál será ese misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como en la tierra. ¿Se recuerda que yo le digo que el plan de Dios es un círculo y que va a regresar otra vez a la eternidad? A eso se refiere. Se refiere que el Señor va a reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y qué cosas va a reunir en Cristo? Todas. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo creo que es difícil para nosotros imaginarnos. Yo no sé si algún día usted se ha puesto a meditar despacio, profundo, en el libro de Apocalipsis, pensando en la novia y luego las bodas del Cordero y después reinar eternamente con Él y que Él sea la luz. No hay necesidad de sol porque la luz es el Cordero. Es una cosa maravillosa que Dios dice y yo seré su Dios y estaré con ellos para siempre. Es algo extraordinario. Bueno, mire usted. Y además va a juntar todas las cosas, reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! En Él asimismo, estoy en el verso 11, fíjese que todos son verbos en un pasado perfecto. No son condicionales, son pasado. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. No dice vamos a tener, no dice posiblemente tengamos. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es maravilloso. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a repetirlo. Miren, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se recuerda del pacto, ¿verdad? Ahí está el sello. El sello es del Espíritu Santo. Y escuche el versículo 14, referiéndose al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí hay una gran duda que usted se puede hacer. Habrá quien se lo pregunte y diga, bueno, ya vino el nuevo pacto, ya se dio el glorioso plan de redención. Ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo derramó su propia sangre en expiación de nuestros pecados. Ya Cristo presentó la sangre en el tabernáculo, no hecho de manos, sino de Dios. Ya Cristo se sentó con el Padre a su diestra. Entonces, ¿cómo es que no ha terminado todo? Porque todavía está el diablo y todavía vivimos aquí y todavía estamos sujetos a las acusaciones del diablo, a los dardos de fuego del maligno. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, puede haber una confusión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, mire, la palabra lo dice claramente en Juan 15. No son del mundo, pero los dejo en el mundo, pero no son del mundo. ¿Para qué nos deja aquí? Para ser la sal, para ser la luz, para que nosotros seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y se nos ha concedido un privilegio tan grande que ni siquiera lo tienen los ángeles. ¿Qué privilegio? El expresar, predicar, proclamar las buenas nuevas de Cristo. Por eso es que todos nosotros, sin excepción, debemos ser evangelistas. Porque nos llamó a predicarle a toda criatura. Nos llamó a proclamar el evangelio a todas las personas, con nuestra vida y con nuestras palabras. Se recuerda a aquella frase de Spurgeon, ¿verdad? Qué frase más linda. Dice, yo predico todo el día y cuando hay necesidad, hablo. Somos epístolas vivientes. Nuestro ejemplo tiene que mostrar a Cristo. Bueno, luego dice en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué lindo. Eso es algo que yo estoy imitando a Pablo como él imitaba a Cristo, orando por todos. Para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, este es el versículo más hermoso, mire. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Se da cuenta, dice para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Créanme que esa es mi oración diaria, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, de Cristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque ya nos dio la herencia. Se recuerda que leímos nosotros en Hebreos, para que haya un testamento es necesario que haya un testador y que haya muerte del testador. Bueno, él murió por nosotros y nos dio herencia. Y aquí dice, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, mire qué fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Voy a hacer un paréntesis aquí, hablando de los tres días y las tres noches. Cuando el Señor estaba en la tumba, el Espíritu Santo se manifestó con tal poder y con tal fuerza esta de la que habla aquí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, que el mundo natural tuvo que reaccionar con eclipse, con terremotos. Las tumbas se abrieron, los muertos se levantaron y salieron caminando de las tumbas de aquel poder tan grande del Espíritu Santo que obró para resucitar a Cristo de los muertos. Y aquí lo dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora escuche, mire qué gloria. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, la herencia es inmensa, es ilimitada. Poder, Espíritu Santo, arras de la salvación, fuimos predestinados, adoptados como hijos, hora que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, nos dio, dice la palabra ya, sabiduría, nos dio conocimiento. Y después dice que Cristo Jesús venció y que debajo de sus pies está el diablo, todos los poderes, todos los señoríos, todo está debajo de sus pies. Y él está de cabeza de la iglesia. Entonces, yo entiendo y está clarísimo que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y todos esos principados están previamente derrotados, exhibidos públicamente y debajo de nuestros pies. Entonces, esta es la garantía de una victoria ilimitada. Esto me inspiró a mí a ponerle al libro que escribí sobre el tema de la guerra espiritual, De Victoria en Victoria, porque esa es la vida que Cristo quiere para nosotros. Mañana leeremos el capítulo número 2 de Efesios y lo comentaremos, pero sería magnífico si usted lo pudiera leer desde hoy mismo. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias.